¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal familiar, el canal de la familia Salte. Hoy estamos en la playa, hemos venido a pasar el día en la playa, estamos en la playa de un buen girola, os enseñaremos un poquito, ¿no Silvia? Vamos a hacer un vlog de la playa y eso, ¿a que sí? Pues sí, así que ¡vamos! Bueno chicos, nos hemos encontrado unos fans, ¿de dónde sois? De la Roda. ¡Anda! ¡Qué casualidad que han venido aquí y se han encontrado con nosotros! ¿Estás contenta de haberte encontrado con Silvia? Sí. Pues nada, pues ya sabes, tienes que ver el vídeo y así te ves. Venga, un besito. Si la vemos todos los días. Vale, mi madre está más para delante que yo, porque yo he dicho, espera que me voy a poner la chancla que se me ha salido, para deciros que esto no va a ser un vlog normal, esto va a ser que le voy a quitar 10 cosas de su bolso, le voy a hacer una broma. Porque ella se cree que va a ser un vlog normal del día de hoy en la playa, pero no, le voy a quitar 10 cosas de su bolso de la playa. Así que ¡vamos! Papi, le voy a quitar 10 cosas del bolso a mami. Vale, buena idea. No le puedes decir nada, ¿vale? Nada de nada. Y si escuchas algo, tú distráela para que no mire. Vale, aquí tengo su bolso. Madre mía. Y pues a ver qué lleva. A ver si se me escucha bien, porque hay mucha gente en la playa y mi madre está ya dormida, se ha quedado dormida mientras tomaba el sol. Así que bueno, a ver. La camiseta de mi padre, puesto para que lo quiero. Esto lo dejo aquí. El bolso de mi padre. Le he dicho que le iba a robar las cosas del bolso de la playa de mi madre y él iba a ser mi cómplice, pero si lleva aquí algo interesante yo se lo pienso robar. Lleva el móvil y lleva la cartera con dinero. Vale, me quedo la cartera, el móvil no porque yo tengo uno mejor que él, así que ya para que quiero otro. Venga, va. Por ahora llevo la cartera. Este vestidito para la playa de mi madre de lunares. Para que lo quiero si yo ya tengo uno. Mi libro, mis silvistas. Todo sobre mis silvias antes que todavía no lo tenéis que comprar, eh. Que está en todas las librerías de España y aparte en Amazon, por si os apreza levantaros e ir a una librería, pues lo podéis por Amazon, por internet y os llega a casa. El monedero de mi madre, también con dinero. Me lo quedo, por ahora llevo el monedero de mi madre y el monedero de mi padre. A ver. El móvil de mi madre. Pero es que yo ya tengo uno para que los quiera. Chicles. La verdad es que ahora me apetece uno, así que... No sé si esto cuenta como quitar, pero... Si no, no pasa nada. Once cosas. La carta del uno. Quiero jugar ya. También se lo quito. Por ahora llevo cuatro cosas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. De todas formas, si no encuentro nada más interesante, me pienso quedar con los móviles, eh. Bueno. Aunque el mío sea mejor o me guste más a mí. Me debo. Mira qué collar más bonito. No sabía ni que lo tenía ahí. Qué guay. Pues me lo quedo. No sabía ni que existía ese collar. Ahí queda muy feo un vídeo con el chicle, pero bueno, es que me apetecía. y me lo encontraba ahí, así que, que hay otro, cuando mi madre se despierte le pienso decir qué significa esto, porque no tengo ni idea, me lo quedo también, mira, cuántas cosas llevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vale, vamos a ver, un sunny vacío, no, gracias, unas gafas, son las de mi padre, de vista, hola, paso, no me hace falta, y para que las quiera, mirad estas gafas de sol, ala, pero son gafas de sol, y aparte también de la vista, así que, se me va a destrozar la vista, como lleve el sol, más cosas de esta, pero esta pulsera, que es, si no sabía ni que existía, con esta pulsera la dejo, si no, ya se me va a gastar las 10 cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevo 6, vale, a ver, la cámara acuática, que guay, así yo podré grabar todo lo que quiero en el mar, sin que tenga que pedir permiso, me lo quedo, 7, a ver esto, esto que es, pegatinas, ¿para qué?, esos gafas de sol molan, y encima no son de la vista, así que me las quedo, 8, a ver, después al final me voy a pensar si devuelvo una cosa por otra y eso, crema solar, más crema solar, otra pulsera, es que no entiendo lo de la pulsera y los collares, ni yo sabía que existían, una pegatina, un cepillo, unas gafas, ahora me quiero meter en el agua, así que bueno, a lo mejor lo cojo, me voy a resistir por ahora, pero a lo mejor, no, estas me gustan más todavía, pero que pasa con estos collares, no lo entiendo, crema, no veas cuántas cremas solares ha traído esta mujer, pañuelos, otra pulsera, dos bolas, y no hay raquita, entonces son para hacer malabares, vale, botella de agua, pa que, a una bolsa para adentro meter los móviles y eso porque cuando dejamos aquí la bolsa de la playa por si nos la quitan o la roba o lo que sea nos llevamos nuestras nuestras cosas más valiosas el móvil la cartera y eso aquí por si acaso para que no esté dentro de la bolsa y como la bolsa va a estar sola mientras damos el paseo por la playa pues para qué lo llevo en la mano mira estas pinzas que ahora se llevan un montón aquí así que la lleva todo el mundo me gusta me la quedo y nada más lo demás es arena así que a ver qué me llevo no sé si se me estará escuchando en el vídeo la verdad porque hay mucho aire que me llevo es que tantos cuyares para que quiero tío a ver me voy a llevar la cartera de mi madre esto sí o sí la cartera de mi padre la cámara acuática las gafas de sol llevan cuatro las cartas del uno cinco los chicles ya me los tengo que llevar porque estoy con uno seis siete esta 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 pinza que está súper de moda ocho al final me voy a coger las gafas de sol porque al final los collares los voy a dejar ocho las gafas de sol en plan las gafas de buceo si no las gafas de buceo bueno las gafas para debajo del agua nueve y diez me faltan dos cosas pues ya está aunque me guste más el mío le voy a quitar por dos móviles más que va a pasar pues mejor aunque el mío me guste más pues por si acaso el móvil de mi padre y el móvil de mi madre mami 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 que me da igual dime di hola ahí está grabando con esta cara hola que pasa que me quedo frita en serio que te quita mis cosas del bolso que eso no es un vlog que esto es un reto que para el familiar tú nos decías aparte del vlog también podemos hacer reto y esas cosas lo piden nuestros fans mamá madre mía como está estaba dormida estaba frita devuélveme mis cosas venga espera primero te voy a enseñar lo que te he quitado venga a ver bueno papi al final esto también te ha perjudicado a ti y eso porque también te he quitado a ti el móvil y la cartera bueno de tu padre le puedes quitar lo que quieras pero lo mío me lo devuelve mira la cartera de papi vale eso muy bien tu cartera devuélveme mi cartera que no mami que este reto es de que yo me quedo las cosas por lo menos lo de dentro todo el dinero que tiene aquí me lo das a mi te invitaré a algo a un helado si quieres es que no veo que se lo estén creyendo ellos creen es que por eso están tan felices ellos creen que se lo voy a devolver pero no mira mira mi chicle ah si una partidita de uno porque hay las cartas la caza de buceo también pero la caza de buceo te la puedes llevar esta pinza que tanto te gusta que está a la moda pues no ya no te la vas a deponer tu tendrá morro que no se lo están creyendo mira se ríen porque se creen que se lo voy a devolver devuélveme nuestras cosas la cámara la cámara te la presto no me la quedo el móvil de papi las cartas del uno ahora vamos a hacer una partidita y tu móvil mami bueno tengo una idea nos jugamos todos a una partida del uno como ya si claro pero si son mis cartas ya me da igual no quieres una partidita pero que te tengo que devolver pero que te tengo que devolver todo si pierdo si pierdo la partida te devuelvo todo si gana la partida me quedo con todo ajá papi ¿estás de acuerdo conmigo? yo una idea venga pues vale venga vamos he ganado me devuelven mis cosas bien vale a ti te devuelvo tus cosas pero ahora peleo contra papi venga si él me gana yo le devuelvo sus cosas si no me toca a mi no te lo queda he ganado he ganado entonces que pasa pues que os devuelvo todas las cosas este video no ha servido del nano he ganado una devuélvanos nuestras cosas viva mi picante vengante anda vamos a darnos un bañito vale bueno pues no me ha gustado nada de nada que me quiten mis cosas menos mal que luego jugando al 1 me las he tenido que devolver he ganado he sido la campeona yo quería grabar un blog normal y corriente pero bueno que vamos a hacer esperamos que os haya gustado el video de hoy si es así dadle a like si todavía no estáis suscritos a que esperais suscribíos y nos vemos en el siguiente video chao estáis i pon ¡Gracias!